¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Cresto y os traigo un vídeo en el cual pues Activision, bueno en este caso Davion Software, se retracta de algunos de los cambios de este último parche y básicamente pues sabemos lo que va a suceder de aquí a unos días así que vamos a explicarlo para que no nos volvamos locos y no la liemos respecto a nuestras armas y estemos preparados para jugar ahora y para jugar dentro de una semanita que es cuando se vienen estos cambios. Lo primero de todo tengo unos gameplays de la hostia y una serie de maneras de jugar que os quiero explicar porque es que hay maneras de conseguir dinero casi infinito ahora mismo en Verdance y hay una serie de cosas que te van a hacer jugar muy chetado en determinadas partidas pero antes de todo quiero que sepáis los cambios que estamos teniendo tanto ahora en el juego respecto a las armas como los cambios que se vienen en los próximos días. Pero bueno, como Andrés Cardozo nos comentó en el vídeo anterior, no nerfearon nada, arreglaron el bug, es lo que él pone, sí que hay nerfeos y sí que hay arreglos del bug. El tema es que Activision, en este caso el juego lo está llevando más bien Raven Software, querían corregir todo el tema de los accesorios que estaban bugueados para esta Season 2, para esta temporada 2 querían tenerlos todos corregidos, ya lo habíamos comentado hace cosa de un mes o así, porque estaban muy bugueados en general en la temporada 1. Con esto quiero decir que por ejemplo los silenciadores de esa agencia sí que estaba diseñado, prediseñado, predispuesto que la velocidad de bala bajara, de hecho es algo normal, es decir, precisamente las armas reales cuando se les ponen silenciadores, cuando se les va alargando el cañón, no suelen ganar velocidad de bala sino que suelen perderla, porque está más tiempo la bala en fricción con el cañón, a la vez que esa bala lo más normal es que vaya más reta y más precisa, porque tiene un inicio de trazada muchísimo mejor. Pero por mucho que nosotros pensemos, el juego está pensado para que sea de la manera de mayor disfrute para todos y no para que sea lo más realista posible, solo hay que ver lo que aguanta un camión y más cosas que pasan en el juego que no son para nada realistas. A la vez que corrigieron estos cambios, sí que han metido cambios en las armas totalmente secretos que se van sabiendo que no son bug, que no son corrección de bugs, que es básicamente balanceo de armas en sí, como vimos los cambios en RPD y Stoner en las armas de base. Cosa extraña que cambiaran concretamente esas dos armas, no estaban rompiendo para nada por ningún lado, sí que era muy buena o es aún muy buena la Stoner, pero no estaban rompiendo nada ni haciendo nada, pero sí que se cambiaron características de esa arma de base, es decir, que han hecho cambios en general tanto en armas como en accesorios, como veis en el anterior vídeo y ya se saben unos cuantos. J-GOD, True Game Data y demás testers siguen testeando esas armas. Me preguntáis que era testear las armas, testear las armas para todos los que no lo sepan es que lo que hacen es probar las armas, medir todas sus capacidades, es decir, medir el daño a pecho, daño a cabeza, medir el time to kill, medir el tiempo en el que tardan en bajarse un cargador, bueno, medir toda el arma y luego volverla a medir varias veces durante cada temporada y así los cambios secretos pues se van descubriendo y se van sabiendo. Eso es lo que hacen grandes streamers como J-GOD y muchos otros que sí que se dedican a testear armas. Yo no me dedico a testear armas, yo me dedico a recaudar información y traerosla, sobre todo a traerosla en castellano, porque claro, mucha gente no accede a esta información porque está en inglés o porque no sabe ni quién lo hace y esas cosas. Y bien, dicho todo esto, vamos a empezar a explicar lo que está sucediendo y otros cambios que ha habido en accesorios que no he explicado ayer porque como salían en el parche y eran bastante evidentes, pues no los expliqué, pero ya los explico hoy y así ya vamos actualizando todo lo que sucede con todos los accesorios de las armas de Cold War. En primer lugar, nos vamos a situar en los silenciadores Agenzi y en los silenciadores de Serpiente, que es lo más relevante. Es lo que más vamos a notar que han nerfeado, que han cambiado esta semana y es que el tema es que tanto los silenciadores Agenzi como, bueno, en realidad, todos los silenciadores más largos de Cold War lo que hacen es bajar mucho, bajar considerablemente la velocidad de bala, que era lo que venía anunciado, pues básicamente, en las armas, ¿no? En los accesorios, que te iban a bajar velocidad de bala, pero hasta ahora no te bajaban velocidad de bala porque estaban bugeados. Esto, aparte de generar un cambio muy notorio en el metajuego, como algunos indicáis en los comentarios, ahora vamos a tener que ser unos pros porque vamos a ser unos puntos rojos, no sé qué, pues era algo como muy traeja, es decir, las armas de Cold War ya estábamos todos ideándolas o estamos todos ideándolas para llevarlas sin silenciador porque es que no renta para nada llevarlas con silenciador, entonces, pues es un cambio muy drástico que se daba en esta Season 2, en esta temporada 2, y incluso había ya streamers ingleses especulando con que el cambio iba a ser también traído a los monolíticos para hacer un nuevo metagame y un nuevo metajuego de la leche. Pero esto no es así, como bien estaréis viendo en pantalla, Revin Software ya ha publicado un tuit al respeto, el cual básicamente, os traduzco, dice algo así como, vamos a volver los silenciadores a GenC, los Gru y los de Serpiente a su forma más gloriosa en el siguiente Hotfix. Para los que no lo entendáis, ¿esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que todos esos cambios de reducción de velocidad de bala, que por lo que se ve también está en los silenciadores Gru, ¿vale? Y yo, por ejemplo, eso aún no os lo traje ayer porque no estaba testeado, pero se supone, una vez que han escrito esto, que los silenciadores Gru, es decir, por ejemplo, pues la Bullfrog con el Gru, pues iban a tener menor velocidad de bala, los Agenzi menor velocidad de bala, y los de Serpiente de los Sniper también menor velocidad de bala. Y que viendo el impacto en la comunidad y viendo que las armas, pues, no van a ser silenciadas y por ahora no buscan algo así, pues lo que hacen es fixearlo, es arreglarlo en el siguiente Hotfix. Cada semana hay un Hotfix, es decir, teóricamente, el jueves que viene ya debería de estar esto totalmente arreglado y las armas deberían de volver a ir normal con su silenciador Agenzi y los nerfeos más grandes que comentábamos ayer, pues el jueves que viene, pues ya no serían operativos, es decir, ya volveríamos a tener, pues, que si la FARC podríamos llevarlo a traer con su silenciador Agenzi y demás. Así que, como bien veis, Reven Software, Activision, pues sí que nos escuchan, sí que ven, pues, las protestas, lo que decimos, lo que opinamos de cada una de estas cosas, de cada cambio en cada arma, de si un arma está rota, pues sí que nos van escuchando y sí que van intentando cambiar las cosas a tiempo y actualizarlas lo más rápido posible, lo cual es un punto positivo. Sabemos que el problema de los hackers, que muchos lo comentaréis o lo comentaréis en otros vídeos, pero el problema de los hackers, pues sabemos que es totalmente inviable arreglarlo por ahora, tal y como está el juego, pero sí que van arreglando todos los problemas que ellos pueden arreglar de una manera, pues, bastante, bastante efectiva y bastante rápida. Por otra parte, hay una serie más de cambios en las armas que salían ayer en las notas del parche y que no os comenté y que debería de comentaros para que vayáis sabiendo cómo configurar vuestras armas antes de que todo el mundo traiga las clases. En primer lugar, la empuñadura de Bruiser, cosa que ya decíamos que se estaba demostrando que la empuñadura de agente de campo últimamente iba mejor que la empuñadura de Bruiser, también descubierto por J-Goth hace unos días. Además, el tema es que la empuñadura de operador de campo te corrige mucho más los dos recoles que la empuñadura de Bruiser, cosa que al principio no era así, pues le han hecho una serie de cambios y es que antes te dabas más rápido cuerpo a cuerpo y ahora te dan mayor velocidad de movimiento y precisión desde la cadera. Esto que quiere decir que la empuñadura de Bruiser, como se configuraban los subfusiles al principio de Cold War, pues va a ser la empuñadura de la gran mayoría de subfusiles, mientras que la empuñadura de agente de campo, de operador de agente de campo, va a ser la empuñadura en gran parte de los fusiles de asalto. Esto ya que lo sepáis para que configureis las armas con este criterio y ya las tengáis aproximadamente bien. Después, la linterna de acople. La linterna de acople, un accesorio que nadie usa, pero le han hecho otro cambio y es, antes ponía revelación de distancia del enemigo y ahora te da mayor velocidad de movimiento y mayor velocidad de movimiento al disparar. Al igual que el foco de equipo de Tigre hace lo mismo, antes te revelaba el enemigo, la distancia del enemigo y ahora te da una mayor velocidad de movimiento y mayor velocidad de movimiento al disparar. Pero estos tres, a pesar de ser las notas del parche oficiales, no son los únicos cambios que ha habido en las armas. Hay más cambios en los accesorios y más cambios en las armas de base y demás que aún se están descubriendo. De hecho, seguramente pasado mañana o igual mañana, última hora, os traiga un vídeo en el cual os comenté más cambios que hay, pero por ahora, como no los tengo confirmados por las fuentes que deberían de haberme confirmado, pues no los traigo. Y como siempre os digo, si queréis apoyar este canal, apoyar este tipo de informaciones, estoy intentando traer la información más veraz de las armas lo más rápido que puedo en el momento, porque veo que en castellano no tenemos esa información siempre y siempre bien, de hecho muchas veces está un poco trastocada, pues podéis darle a like, podéis comentar, podéis suscribiros, podéis también comentar siempre que queráis un cambio que notéis en un arma o lo que sea, y nosotros lo vamos a investigar y si es relevante, si hay cambio, pues le damos un vídeo y si no, pues te decimos, en teoría no hay ningún cambio. Y comentaros que si queréis que traigamos la configuración ideal de todas esas armas que se vienen muy, pero que muy afectadas por esto de los silenciadores, para que esta semana, pues las estéis jugando de una manera efectiva, pues llenadme la caja de comentarios de configuración de armas actuales y yo más o menos os traigo las mejores configuraciones de todas las armas que se faren de 16 auge y demás, para que esta semana, pues no lo notéis mucho, eso sí, vais a ser un punto rojo en el mapa todos los que juguéis este tipo de armas. Respecto a los gameplays, respecto al dinero infinito en Warzone y todo esto, pues seguiremos traiendo vídeos a lo largo del día de hoy, hoy calculo que sí que voy a traer tres vídeos y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias y chao chao. ¡Gracias!